¡Suscríbete al canal! Quiero deciros que en la descripción de este vídeo vais a tener la página de G2A que tiene un montonazo de juegos y códigos muy baratos y si queréis pasaros pues como he dicho anteriormente en la descripción de este vídeo tenéis un link. Nada más chicos, os dejo con la parte 2 de top 5 niveles MLG. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!